Saludos fraternales hermanos esotéricos. Yo soy Devoto Leonardo, en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo. En mi sistema personal de creencias, Mahavishnu es uno de los nombres de Dios, el Ser Supremo, y Paramatma es la presencia del Señor Dios dentro de cada átomo y de cada alma individual. Mantra de trabajo espiritual. Om alabanza al Señor Vishnu. Protección al empezar y al finalizar las oraciones y meditaciones. Dedo pulgar e índice de la mano derecha se pasa de izquierda a derecha en frente, pecho y plexo solar diciendo, Oh Señor Vishnu, sella mi alma en tu protección. Luego manos juntas y unidas a la altura del pecho diciendo, Shanti, Shanti, Shanti. Oración para pedir. Amado Señor Vishnu, en el nombre de Paramatma, yo te pido. Decir el pedido. Gracias Señor Vishnu que ya me oíste. Shanti, Shanti, Shanti. Paz a todos los seres. Saludos fraternales, hermanos esotéricos. Soy Devote Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre, ¿qué es la Trimurti? Bueno, Trimurti en sánscrito significa tres formas. Pero, ¿tres formas de qué? Del Brahman impersonal, el Ser Supremo, de la religión hinduista y del multiuniverso. Dios sin forma, la expansión infinita a través de su energía espiritual se manifiesta en nuestro universo con tres formas. El Dios Brahma que es el creador, el Dios Vishnu que es el conservador y el Dios Shiva que es el destructor. En toda creación está Brahma. En toda conservación o desarrollo está Vishnu y en toda destrucción y transformación está el Señor Shiva. Aquí tenemos una representación de la Trimurti. Aquí vemos que Vishnu, el conservador del mundo, está en el centro. A nuestra izquierda está Brahma, el creador, con cuatro cabezas. Y a nuestra derecha está Shiva, el destructor, que posee un tridente en la mano. Vishnu, el conservador del mundo, tiene atrás de él a una serpiente llamada Ananta, que significa infinito. Esta serpiente tiene cinco cabezas. Y bueno, el Señor Vishnu está coronado con una corona de oro, que tiene una pluma de pavo real en la cabeza. Porque claro, en una de sus encarnaciones en la tierra, Vishnu fue Krishna. Y uno de los atributos de Krishna es la pluma de pavo real en la cabeza. ¿Verdad? Los tres están parados cada uno sobre una flor de loto. Y estas tres flores de loto están flotando en el océano primordial, que luego daría origen al universo. Esta es la representación de la Trimurti que más me gusta a mí. O sea, para que la gente entienda, la Trimurti son tres manifestaciones del Ser Supremo. La Trinidad en el hinduismo es la Trimurti, formada por Brahma, Vishnu y Shiva. Es la Trinidad de las tres energías creadoras. Pero el Ser Supremo del hinduismo no es ni Brahma, ni Vishnu, ni Shiva. El Ser Supremo del hinduismo es Brahman. Pero bueno, se acepta que Brahma, Vishnu y Shiva son tres formas asumidas por él. Pero son la manifestación más elevada de Dios en el hinduismo. No. Por encima de Brahma, Vishnu y Shiva se encuentra Mahavishnu, la suprema personalidad de Dios. Mahavishnu es Dios en su aspecto personal, que luego se extiende como Vishnu y luego se extiende como Paramatma, la superalma dentro del corazón de cada quien, que es la forma de Vishnu parado sobre una flor de loto dentro de nuestro corazón. Entonces, en Vishnu hay tres grandes manifestaciones. Mahavishnu, que es la primera emanación de Brahman. Vishnu, que luego da origen a Brahma y a Shiva. Y Paramatma, la forma Vishnu dentro del corazón. Vamos ahora al significado de los nombres de cada uno de los tres miembros de la Trimurti. Brahma significa aquel que expande. Vishnu, digamos, es el que hace crecer, es el que hace, el que crea las, el que crea todas las cosas. Aunque su nombre significa aquel que expande. Vishnu significa el que todo lo penetra. Vishnu está dentro y fuera de todas las cosas. Dios Vishnu es amor inmanente y realidad trascendente. Es inmanente porque está dentro de todo y es trascendente porque está fuera de todo. Y Shiva es el destructor y transformador. Las tres energías creadoras actúan permanentemente. En todo proceso de creación, conservación y destrucción. Ese ciclo se va repitiendo eternamente. Por ejemplo, el día nace con el amanecer, se desarrolla en el mediodía y luego decae y desaparece en el atardecer. Ahí están. Y después ese ciclo de amanecer, mediodía y atardecer se vuelve a repetir eternamente. Ahí están la creación, la conservación y la destrucción. De Brahma, Vishnu y Shiva. Esos tres ciclos actúan todo el tiempo y se van repitiendo eternamente. En nuestras reencarnaciones también. Bien, nacemos, vivimos y morimos. Y luego volvemos a nacer, volvemos a vivir y volvemos a morir. Y así el ciclo se repite eternamente. Brahma, Vishnu y Shiva representan ese poder de la naturaleza en la creación, conservación y destrucción de todas las cosas. Las tres energías creadoras. Brahma, si tuviéramos que aplicarle un rayo de acción, actúa en el rayo rosa de amor. Vishnu, el conservador, actúa en el rayo amarillo de sabiduría. Y Shiva, el destructor, actúa en el rayo azul de poder. Se dice que Shiva gobierna la ley de síntesis. Vishnu gobierna la ley de atracción. Y Brahma simboliza o canaliza la ley de economía, o mejor dicho, de interdependencia. En el universo todos dependemos de todos para desarrollarnos. Ahí está la fuerza de Brahma, la interdependencia. Uno mejora en la vida cuando logra hacer que los engranajes de la interdependencia funcionen bien. La ley de atracción también es la ley de repulsión. Atraemos lo que es acorde a nuestro nivel de conciencia en nuestra vida. Y Shiva es la ley de síntesis. Porque todo, por más complejo que sea, se puede comprimir a un estado más sintético. Para poderlo entender mejor, o bien, para poder aplicarlo mejor. Todo puede simplificarse. Eso es lo que representa Shiva. Por ejemplo, si yo digo, más uno, más tres, menos uno. El más uno con el menos uno se pueden simplificar a tres. Y si hacemos la cuenta, uno más tres, menos uno. Nos queda cuatro, ¿no? Y cuatro, o sea, nos queda uno más tres, cuatro. Y cuatro menos uno, tres. Entonces, en vez de hacer toda la cuenta, se simplifica el más uno con el menos uno. Y queda tres directamente. Sin necesidad de hacer la cuenta. En definitiva, uno más tres, menos uno, es lo mismo que decir tres. Entonces, eso es lo que representa el señor Shiva. La síntesis, la simplificación. ¿Para qué usar treinta palabras para decir algo que podés decir en tres palabras? Lo cual nos sirve para hacer mantras. Los mantras son útiles porque nos permiten hacer un montón de oraciones a Dios en muy pocas palabras. Por ejemplo, Om alabanza al señor Vishnu. Vishnu es absoluto. Entonces, todos los atributos del señor Vishnu están incluidos en su nombre. No hace falta enumerar todos los atributos de Vishnu. Con decir Om alabanza al señor Vishnu, ya está todo incluido. Vishnu es absoluto. Entonces, al pronunciar su nombre, ya estamos conectando con él. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre este tema, pero desde la conciencia espiritual, no desde una visión académica. Los hindúes piensan esto, los hindúes piensan lo otro. No, yo, digamos, internamente, ¿cómo conecto con la Trimurti? Conecto con la Trimurti a través del pensamiento y de la palabra, de los mantras. Y es bueno crear mantras en castellano, porque nosotros no hablamos sánscrito, hablamos castellano. Entonces, hay que decir, si uno quiere hacer un mantra Vishnu, Om alabanza al señor Vishnu. Un mantra a Brahma, Om alabanza al señor Brahma. Un mantra Shiva, Om alabanza al señor Shiva. Un mantra Kali, Om alabanza a la señora Kali. O sea, tomamos la Deidad y elevamos nuestras alabanzas a esa entidad. O también podemos usar mantras en sánscrito, ¿verdad? En castellano o en sánscrito. Para mí es mejor en castellano, porque por ley de mentalismo, lo que tú piensas, tiende a manifestarse. Entonces, si tú entiendes lo que estás diciendo, es mucho mejor que si no lo entiendes. Cuando la India dice que el sonido es creador, eso es algo simbólico. Está hablando del poder creador de la palabra, que es el pensamiento hablado. Pero si no entiendes lo que estás diciendo, entonces lo que estás diciendo no tiene tanto poder. El sonido no creó al universo. En el espacio vacío no hay sonido, porque no hay aire que transmita el sonido. Entonces, es algo metafórico lo que dice el hinduismo. Hay gente que lo toma literalmente y cree que los mantras en sánscrito son mejores que los mantras en castellano. No, no es así. Es como... El otro día estaba escuchando a un cabalista decir que a Dios había que rezarle en hebreo. Pero, ¿qué pasa si yo no sé hablar de hebreo? No tiene ningún sentido eso. No entiendo lo que estoy diciendo. Bueno, aprende hebreo. ¿Y por qué? El hebreo no es mejor que el castellano. Ya es irse por las ramas. ¿Se creen que las letras hebreas tienen más poder que las letras castellanas? No es el símbolo. No es el sonido. Es el pensamiento que acompaña al símbolo y al sonido. Lo que le da poder al símbolo y al sonido. Es la fe del devoto lo que da resultado. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Creo en el señor Vishnu, de quien provienen todas las cosas por emanación y al cual volverán todas las cosas en absorción. Dios Vishnu es amor inmanente y realidad trascendente. Creo en el aspecto impersonal de Dios Vishnu, al cual llamo Brahman. Y creo en el aspecto personal de Dios Vishnu, al cual llamo Mahavishnu. Creo en la superalma individual, que es la forma Vishnu dentro del loto del corazón, que acompaña al alma individual desde que emanó de Dios Vishnu y hasta que se absorba en él. Creo en la reencarnación y en la liberación de ella, por la benevolencia gratuita del señor Dios Vishnu, dada al devoto que acepta por fe a la presencia de Dios Vishnu dentro del corazón. Creo en las almas libres, que son los espíritus brillantes del cielo, que están en servicio eterno de Dios Padre Vishnu. Creo en las almas condicionadas, que son espíritus con distintos grados de luz o de oscuridad, según su nivel evolutivo. Y creo que las almas condicionadas pueden ser almas liberadas si reciben la gracia de creer en Dios Vishnu. Creo en la tríada brahmánica, formada por Brahma, el creador, por Vishnu, el conservador, y por Shiva, el destructor, donde Vishnu es el padre madre mente y el creador original. Y solo Vishnu es Dios, mientras que Brahma, el creador de nuestro universo, y Shiva, el transformador de nuestro universo, son ángeles especiales al servicio eterno del señor Vishnu, que es el único Dios. Creo en la energía espiritual que emana del señor Vishnu, con la que él creó a todas las cosas, y creo en mi Dios interno, pues uno solo junto a Dios es lo bueno, y todo lo demás sobra. Creo en comer, en beber y en vestir lo que yo quiera, y soy un espíritu libre en el señor Vishnu, quien es mi único maestro. Creo en los santos ángeles y en los espíritus de luz, en el perdón de los pecados y en la dicha eterna. Shanti, Shanti, Shanti. Emanaciones del señor Vishnu Según algunos iniciados, por debajo de Parabrahman, que es el aspecto impersonal del Ser Supremo, se encuentra Mahavishnu, que es el aspecto personal de Dios. En la cima del multiuniverso se encuentra Mahavishnu, el Ser Supremo, en su aspecto personal, recostado sobre la serpiente Ananta, de cinco cabezas, que está en medio de un océano inmenso de causas. De cada uno de los poros de su piel emana un universo, con la forma de un huevo, lleno hasta la mitad de agua, y en cada universo hay un señor Vishnu, que está recostado sobre una serpiente, que flota sobre un océano inmenso de concepción. De su ombligo nace una flor de loto, y de su interior nace un señor Brahma de cinco cabezas. Pero el señor Brahma separa su quinta cabeza de su cuerpo, y con ella crea al señor Shiva, el destructor. De esta forma, desde entonces, Brahma es el creador, Vishnu es el conservador, y Shiva es el destructor y transformador en el universo entero. El señor Brahma de cuatro cabezas, con el poder de su palabra, y con materia preexistente, crea el universo en el cual vivimos, y crea cuerpos para las almas, que por alguna razón desconocida, se han alejado de la presencia de Maha Vishnu, para tener varias existencias materiales. En nuestra galaxia, la cual tiene forma de plato o espiral, se encuentra una extensión del señor Vishnu, que está recostado sobre una serpiente, que flota sobre un océano inmenso de leche. Cada átomo y cada alma individual, tienen en su interior a Paramatma, la superalma, que es la forma Vishnu dentro del corazón. Quien cree en las formas de Vishnu, que son, Maha Vishnu acostado sobre el océano causal, Vishnu acostado sobre el océano de concepción, y Vishnu acostado en el océano de leche, y Paramatma o Vishnu, parado sobre una flor de loto dentro del corazón, ya está liberado de la rueda de renacimientos y muertes, y está liberado de todo condicionamiento material. El señor Vishnu, a través de una chispa de su ser, ha descendido al mundo material muchas veces. Cada átomo y cada alma individual, es una chispa del ser, del señor Maha Vishnu, pero hay ocho descensos del señor Vishnu, que son muy especiales, y que son adorados como extensiones especiales del señor Vishnu. Ocho han sido los avataras o descensos del señor Vishnu, en los mundos inferiores, y cada vez que bajó a nuestro mundo, ha traído luz y libertad. Los ocho grandes avataras del señor Vishnu han sido, primero, Matsya, el pez, segundo, Kurma, la tortuga, tercero, Baraja, el jabalí, cuarto, Narasinga, la encarnación mitad hombre y mitad león, quinto, Bamana, el sacerdote enano, sexto, para su Rama, el sacerdote guerrero con hacha, séptimo, Rama, que significa placer, rey de la rectitud, con arco y flechas. Octavo, Krishna, el oscuro o el atractivo, rey, guerrero, sabio, maestro y amante, que destruyó demonios encarnados y reveló sabiduría espiritual. Se cuenta que habrá un descenso más de Vishnu, el noveno, que será Kalki, caballo, que aparecerá como un guerrero con espada, montado sobre un caballo blanco, para destruir al mal y reinaugurar una nueva edad de oro. Hay quienes creen que estos avataras de Vishnu, aparecen cíclicamente y que, por lo tanto, ha habido muchas edades de oro anteriormente en humanidades anteriores. Del señor Vishnu emanan nuestras almas y a él volverán en absorción. Del señor Mahavishnu emanan Brahma y Sarasvati, Vishnu y Lakshmi, Shiva y Kali. Del señor Mahavishnu, que es la magna presencia yo soy, emanan los siete rayos creadores, los siete arcángeles, los siete devarrajas y los siete archidemonios. Así como los siete Elohim. Del señor Mahavishnu emanan el logos cósmico, que es Vishnu, junto a Brahma y a Shiva. Del señor Mahavishnu emanan el logos solar, Padre Helios, y el logos planetario, Madre Gea. Del señor Mahavishnu emanan los siete Elohim de la creación del planeta Tierra. Los siete arcángeles son San Miguel Arcángel Miguel significa semejante a Dios, actúa en el rayo azul de poder. San Jofiel Arcángel Jofiel significa belleza y luz de Dios, actúa en el rayo amarillo de sabiduría. San Chamuel Arcángel Chamuel significa el que busca y ve a Dios, actúa en el rayo rosa de amor. San Gabriel Arcángel Gabriel significa fuerza y protección de Dios, actúa en el rayo blanco de ascensión. 5. San Rafael Arcángel Rafael significa sanación de Dios, actúa en el rayo verde de la verdad y de la sanación. San Uriel Arcángel Uriel significa fuego de Dios, actúa en el rayo naranja de la abundancia. San Sarkiel Arcángel Sarkiel significa justicia de Dios, actúa en el rayo violeta de transmutación. Los Deva Rajas son San Indra Deva Indra significa cielo y su título Deva significa luminoso, es el Deva del cielo y del rayo, actúa en el rayo azul de poder. San Surya Deva Surya significa sol, es el Deva del sol, actúa en el rayo amarillo de sabiduría. San Kama Deva Kama significa deseo, es el Deva del amor, actúa en el rayo rosa de amor. San Vayu Deva Vayu significa aire, es el Deva del aire, actúa en el rayo blanco de ascensión. San Varuna Deva Varuna significa cielo y agua, es el Deva del agua, actúa en el rayo verde de la verdad y de la sanación. San Kubera Deva Kubera significa tierra y riqueza, es el Deva de la tierra y de la riqueza, actúa en el rayo naranja de la abundancia. San Agni Deva Agni significa fuego, es el Deva del fuego, actúa en el rayo violeta de transmutación. Los siete suprademonios o los siete archidemonios son Satán Suprademonio Satán significa adversario, actúa en el rayo azul de poder. Belial Suprademonio Belial significa el de ganancia corrupta, actúa en el rayo amarillo de sabiduría. Lucífugo Suprademonio Lucífugo significa el que huye de la luz, actúa en el rayo rosa de amor. Abadón Suprademonio Abadón significa destructor, actúa en el rayo blanco de ascensión. Leviatán Suprademonio Leviatán significa enrollado, actúa en el rayo verde de la verdad y la sanación. Mamón Suprademonio Mamón significa riqueza, actúa en el rayo naranja de abundancia. Tifón Suprademonio Tifón significa humo, actúa en el rayo violeta de transmutación. Cabe aclarar que los suprademonios usualmente no usan las cualidades que poseen para el bien, sino que las usan para el mal. Los siete Elohim planetarios de la creación son 1. Lord Hércules y Lady Amazonia, del rayo azul de poder. 2. Lord Apolo y Lady Aurora, del rayo amarillo de sabiduría. 3. Lord Orión y Lady Angélica, del rayo rosa de amor. 4. Lord Claridad y Lady Astrea, del rayo blanco de ascensión. 5. Lord Ciclopea y Lady Cristal, del rayo verde de la verdad. 6. Lord Tranquilino y Lady Pacífica, del rayo naranja de la abundancia. 7. Lord Acturus y Lady Victoria, del rayo violeta de transmutación. Hay que aclarar que los Elohim de la creación para cada planeta del universo siempre son los mismos. Bueno, aquí está la jerarquía espiritual completa del esoterismo vishnuista, que es mi sistema personal de creencias. Vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres.